Mi polo la sabe, mi polo la sabe, pregúntale a ella Pregúntale a ella, ella cachá, ella cachá ¿Qué cosa? Que te cuente ahí y te diga a ella A ver, dime por qué La pillé en la mina con otro hombre No No, la pillé con otro hombre, ella ayudándola a picar Pero ella no te avisó que iba a ir con una persona Dijo que estaba con un amigo, entonces yo fui a buscarla para ir a comer algo, que sigo Y estaban haciendo unas cosas raras, unos gestos raros ¿Qué? ¿Me estoy weando? Sí, pues, entonces me siento mal ¿Estás muy enamorado de ella? No, 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 ha sido una relación, no, pero ¿Y le preguntaste qué onda? ¿Te quedaste callado? No, no, después la llamé y no me contestó Me estáis webeando, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Kelly, gringa Kelly Oye, ¿no queréis que la investiguemos con el pato? Ya, pues, mi ideal sería, pues, que la investigue Escúchame, la polola de él está dándose besos con otro buen en la mina ¿Sabes qué vamos a hacer tú y yo? La vamos a investigar Sí, sí ¿Investiguémosla? Sí, 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 se la llamo yo Ya, llámala, llámala, llámala Anote, pues, anote, ya Ya, cinco, cinco Ya Tres, cuatro Ya Cero, seis Ya Doce, nueve Doce, nueve Dígale que, no le diga que yo lo vi, pues Ya Sino que diga, ¿qué está haciendo? Dígale, ¿qué está haciendo? Ya Estoy llamando, estoy llamando, silencio, 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 silencio Estoy llamando He regulado, quiero escuchar Perdón ¿Me escuchas? Yo digo, jugando ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Pero concha de tu madre, ¿por qué le dijiste eso, weón? No le insultes a mi amor Antes de ir fuera a tu amor, fue mi amor Así llama respeto Oh, ¿qué dices, weón? Ya, weón ¿Qué es la presión, pues, señorita? Mira, qué es el tiempo Ya, me hagas a la presión Yo, 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 yo Hay veces que me dan ganas de pegarte una cachetada Pero con esta vez estoy contigo Ojalá no hagas nada Debajo a ella ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya, ya, ya Te voy a contar ya Adiós Ya cuenta Ah, está difícil Está difícil ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Está difícil Está difícil Suéltala Eh, es que no te puedo contar, weón Pero Pero, ¿por qué no, weón? Es que no te puedo contar, weón Porque si te cuento la cago Y no quiero cagar Pero cuesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, weón? Se va a enojar conmigo Y después te va a enojar ¿Quién se va a enojar contigo, weón? Cuéntame ¡Ay, qué difícil! Soy tu amigo, weón Cuéntame No, te está cagando No, te está cagando Ya, pero ¿qué no me querés contar? ¿Qué pasó? No, no, te está cagando Ya, pero ¿qué pasó? Pero está trabajando Ya, ya, ¿y qué pasó? Y vos sois weón Y te está pasando rollo Ya, pero eso no me voy a contar Vamos a ver, ahora la mina Porque me encanta el cagüín Me encanta el cagüín Vamos, me voy a mirar la weón ahora Yo manejo Pero cuéntame ¿Qué te dijo la mina, po? Es que me dijo que ella estaba trabajando Para juntar plata Para invitarlo a comer Porque ella no tiene plata Y esta chata que la inviten A todas las weas Entonces dijo que quería trabajar Para hacerle una sorpresa a Jules Oye, ¿y cuándo la llamaste? ¿Cómo fue contigo? ¿Fue coqueta? No No, habla re poco, de hecho Ah, ya Oye, Pato ¿Dónde vamos? ¿A la mina, po? ¿A la mina? Oye, ven a ti alguna radio, por si acaso Ah, chuche ya, a ver Vámoslo a la 509.8 Mira, por ahí ¿A qué le hiciste por ahí? ¿Cómo? Ya, nos vemos allá Me voy a dar la vuelta por acá mejor Eh, ¿todo bien? Cambio No, creo que en verdad te metiste a la radio Qué lata, estaré escuchando weones Ya te escucho a ti Bájate No Me asusté, ¿eh? Uy, se me pararon los pelos ¿Sabéis qué? Mira, hay dos opciones Pues esta concha es su madre infiel La agarramos Le pegamos palo Y si no Le decimos Si no, le pegamos igual Por weonas Que vamos a agarrarla Y le vamos a pegar Y le vamos a pegar con un palo ¿Por qué infiel? Pero, pero no le peguí Pero, pero Ya, ya se viene una charla De carácter Nicolari, weón ¿Qué chucha, weón? Yo, pegar Yo, pegar, mujer Ella, infiel Oye Oye, oye Déjala 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 Vamos a ver qué pasa Imagínate, weón Está ahí puro armando Kawinde Pero escucha No estoy armando Kawinde Pero el y usted este es meo, weón Pues meo tontito No cachan A veces en volar Ni siquiera está dándole un beso Y huerta puro armando Weón en su cabeza ¿Eres católica? Eh, un poquito Es terrible, weón ¿Es mi otaku? No, soy ateo Otaku ¿Ves para creer? ¿Ves para creer? Digamos que sí soy católica Me gusta rezar ¿Por qué? Ay, soy tan fun No, weón Ya, no, cállate Cállate, pato culiao Es que el pato me está diciendo, weón Ah, el pato ¿Qué? No, nada No, nada ¿Qué me imagino, weón? Hoy andáis como medio hot Desde que te doy el beso ¿Meo qué? Meo hot Desde que te doy el beso Meo hot Medio hot Vamos a tener que tomar un camino Vamos rayos, tú podís Uy, no, verás No, no, te Ustedes no escucharon nada Uy, pero ¿lo dijiste por la radio? Sí, me equivoqué Lo dije por la radio sin querer Pero, oye No, ¿qué te dijeron? No, qué vergüenza Chila, llamai nomás ¿Sabes qué? Mira, yo te lo perdono Solo porque sería por el plan Y si te la jote ahí Para ver si es verdad infiel No, después vaya No, pero si te lo juro Que no me enojo Después vaya a hueá No Sí, la viste, está ahí Ya, secuestrémosla Secuestrémosla ¿Cómo la vamos a secuestrar? Ponte así Aló, aló Atento 2843 El objetivo está a la vista No, cambió ¿Qué no me puedo agachar? Oye ¿Te querías decir algo Hace varios días? ¿Qué? ¿Eres igual al Mr. Músculo? ¿Estás con el otro o no? ¿El que es de naranjo? ¿Qué estoy hablando? Que me acordé la otra vez Te lo quería decir Este fue el buen momento ¿El de este músculo? ¿Quién es ese hueá? El del aseo, po El producto de limpieza Ah, porque tengo los Meos pectorales o no Meos entero rico, ¿no? Sí, sí, te voy a reír Oh, me excita esta hueá Conchito mal A mí igual Todo bien Dios cuatro Ay, ¿viste cómo soné? Soné hueá y mala ¿Te gusta, eh? Sí ¿Qué da? Vamos al banco así como casual Así como de la mano así No, porque ya sabes Qué suena parece ¿Y por qué sabe? Ya no me voy a poner Tóxica, perdón Escúchame Pone esto Es que voy a poner la cámara ¿Estás hablando con el fran Chute? Es que es hueón Oye, son bien hueones Son bien hueones Para investigar ¿Pero es que es hueón? Sí ¿Pero qué está haciendo? Ah, que son hueones Ven No, escucha, escucha ¿Qué? Ella dijo en público Que tú eres su pololo Y que el otro era un amigo Es puro hueón El hueón con el que está al lado Se llama Andrés Dijo Alejandro Alejandro, eso Quiere decir que conoce al patito No, 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 no Ven para acá ¿Qué está diciendo tonto hueonado? No, 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 no No conchitumare Ya, ya, ya Déjalo ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Cuéntame No conchitumare Antes de que lo hagáis Antes de que lo hagáis Cuéntame por mí No conchitumare Cuéntame, cuéntame No conchitumare No conchitumare Bien, bien No conchitumare Sí, déjalo, amor, déjalo No conchitumare No No, pero ¿Quién es Alejandro? Anda, anda, anda Encáralo Encáralo, encáralo Oye, ¿Quién es Carfunina? Milagro ¿Quién es? Cállate, mili ¿Quién es Alejandro? No, Juliado No, no, no ¿No sabís quién es? Debe ser un chichitumare Oye Ah, no tenía idea ¿Quién es? Hazte puro weá ¿La llamo o no? No, no, no Anda, anda Dile qué weá estoy haciendo Con este weón Yo haría esa weá Pero deja la radio abierta No, no, no ¿Sabéis que vamos Todo y la punta? Vamos nomás No, nosotros no Carbonera de mierda, no Ay, mi amor, perdón Un hombre cuando tiene que hacer sus deberes Debe hacerlo solo Ya, si tenés razón No sé, no sé qué weá está hablando ahí Poco enlace eterno Estoy hablando, huevonao Uy, y si se la está jodeando este weón ahora No quiero meter mierda No, ya, chichitumare Ahora sí, ahora sí No, ya, no No No, no No, para que la cagamos Para que la cagamos Allá vamos No, no, no No, no ¿Cómo vamos a ir? Ya, pero nada Agachamos acá, mire Uy, sale con la pistola Está aventando el banco los tres Van a hacer un trío Dile que van a hacer un trío Juan, van a hacer un trío Hace algo Agáchate, agáchate ¿Qué estás haciendo, tonto weón? Uy, no No, no, no ¿Por qué se te condena el botón de colores? Es un huevo dinámico Váyanse acá, pedazos de mierda O si no lo van a pillar Que va a salir todo mal Ya, vamos, vamos Ya, coge ¿Por qué tanto hacer con ustedes dos? A ver, yo lo decí primero Eso te está intentando decir Y no me creí Y que él se pone celoso de mí Me odia tu amigo Oye, el par de weones Díjense de pelear Ya El hombre que yo amo Sabe que yo amo Yo canto mejor No, Miri, mira pa'l lado tú Mira pa'l lado Este es como decía Dejero a mí Mira pa'l lado tú Nunca he chupado hoyo Juan, cállate Mira pa'l lado Nunca he chupado hoyo Siento tu madre ¿Qué estás hablando, pato? ¿Qué estás hablando? Están saliendo Están saliendo Están saliendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si van a meterse así No usen nunca más blanco Porque el trío dinámico Se veía de 80 cuadras Puta la wea ¿Es que te sacó wea? ¿Sacó la pistola? ¿Lo querés ir a matar? No, pero por eso le dicen Traca a ella Porque este weón La iba a ver Ya, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, dan información ¿Quién es el weón? ¿Todo? ¿Cuál está la wea? Por eso no podía contestar Porque la señorita Kelly Me descubrió la radio Tuve que decir Que estaba con mi pareja ¿Mi pareja, francés? No, tuve que decir Que era aquí Para que pasara la wea Cuento corto Ella está preocupada por ti Porque estabas muy apenado Y bajoneado Por la fiesta Que te hicimos la otra vez ¡Payaso! ¡Ah, yo! Sí, tú Estabas bajoneado Eso es lo primero Segundo Ella Está trabajando Para ser una mujer independiente Eso significa Que también se está preocupando Por ti Para poder apoyarte En dinero y esas cosas ¡Payaso! ¿Cómo esa wea? ¿Cómo esa wea? ¿Cómo esa wea de mujer independiente? ¿Cómo esa wea? Oye, no te pones Que el patista vea su mierda Sí, me mencionó un tipo Pero no era ese tipo ¿Quién? ¿Quién te mencionó? Me dijo un amigo No sé quién es ¡Pégate! ¡Póterminar! Lo que pasa es que mañana Ya lo mierda Una más si no lo has aceptado Cambio Ya, ya, ya Ya Mañana yo le prometí a Kelly Que haces de baile Para que te bailara Ahí le voy a sacar Mira, muéstrale ¿Cómo se hace? Mira, muéstrale Muestra Mira, mira, mira Mira, mira Cache Mira Ah, no, no Andáis mirándome por la wea No, no Andáis mirándome por la wea No, 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 no No, señor Yo tengo mi señora ¿Cómo se ha gustado el patito? No, no No, no Estoy mirando para el lado Están acá con tiza Ella, we Entonces ¿Entonces en qué quedó la wea? No quedó nada No, pues quedó en qué Claro Cualquier cosa te va a llamar Cuando vuelva a la ciudad No, eres como un meo machista Este weón Es que es un meo machista, weón No, costa Ya su mía que está Hola amor ¿Cómo estás, preciosa? Oh, qué payaso Oh, qué chanta Tú me hagas eso Oh, qué chanta este weón Qué hueón este No, si este se está haciéndolo yo solo Oh, sí Me encantaría Oh, qué chanta Vamos Es la más chanta que he escuchado en mi vida Te espero allá, mi amor Ya, voy para allá Oh, mi hueón Chanta Cuídate, mi amor Y ya Y más que ahora Y me tengo que hacer las camisas limpias Y pipancha, weón Y quiero Ya No haya ningún plato Claramente eso no lo está diciendo Ya Ya cortó No, no Qué cortó Qué cortó Ya cortó Para hacerse el Mr. Show Ya, entonces Habla con ella Preocúpate por ella Y ella también está preocupada por ti Y no te pongas weón Porque si no Te voy a descargar Ah, tú estás metiendo cosas solo en la boca Yo no me metes Yo te hice el favor Ya, vamos